Quiero decirles y me consta que ni si no soy el único, que el fruto de esa sombra, el fruto de ese trabajo, el fruto de ese árbol, los trabajadores la han compartido. Todos sabemos y más en nuestra región carecemos de otras fuentes de trabajo que nos permitan sobrevivir. Es por eso que necesitamos, aparte de que es una...